Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Bienvenidos a esta primera cápsula audiovisual de Consejos para Autores, un espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. Antes de enviar un manuscrito a revisión, debemos verificar que las referencias de nuestro trabajo cumplan con la norma que estemos utilizando para documentar las fuentes citadas a lo largo de esta. Por ese motivo, en este consejo les diremos cómo referenciar un artículo de revista con normas APA Séptima Edición. Para referenciar un artículo debemos tomar en cuenta la siguiente estructura. Autor, proporcionando primero su apellido, seguido de una coma y las iniciales del nombre y un punto. El año de publicación, entre paréntesis, seguido de un punto. Título del artículo, el cual lleva la primera letra de la primera palabra en mayúscula y el resto en minúscula, excepto cuando tengamos nombres propios. Título de la revista, en cursiva, seguido de una coma. Volumen y número, el volumen lo escribimos en cursiva y el número sin espacio entre paréntesis, seguido de una coma. A continuación, escribimos el número de páginas, tanto de inicio y fin. Finalmente, incluimos el URL del artículo o del DOI. Si el trabajo citado tiene dos o más autores, utiliza una coma para separar las iniciales de un autor de los nombres de los autores adicionales, incluso si solo hay dos autores. Escribe la letra I antes del nombre del autor final. Si tu artículo no tiene URL o DOI, no te preocupes, termina la referencia con el número de páginas. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores. ¡Gracias!